Dios te bendiga Betania, en este mes de mayo, mes de la familia, así como nuestra casa Betania, domingo tras domingo, dedicamos tiempo para impartir la enseñanza en los niños de la casa, así queremos retarte para que lo puedas hacer tú también. La invitación es a todos los padres a que puedan ser retados en este mes a compartir con sus niños por lo menos 10 o 15 minutos a enseñar, a leer una historia bíblica, a conocer un personaje bíblico, a aprender un versículo bíblico y que podamos dedicar tiempo en familia para alabar y glorificar el nombre del Señor.